En realidad, vean ustedes la cara que tiene nuestra presidenta. En los poquitos días de ser presidenta, vean ustedes la cara, véanla en la maionera, véanla bien, y se van a dar cuenta toda la aflicción que tiene, toda la preocupación. Pónganle atención a la presidenta Claudia Chaiman, que ya no aguanta, ya no aguanta. Tiene muchas presiones. Y cuidado con una mujer, cuidado cuando una mujer se decide, cuidado. Pues válgame, otra vez Guerrero, Chautipán, once, once cuerpos en la batea de una camioneta, en la caja de una camioneta, desmembrados. Niños, mujeres y adultos hombres. El ejército, la Guardia del Estado, la Guardia Nacional, toda la policía, hasta el helicóptero los metieron, buscándolos. ¿Y saben quién los encontró? La gente. Los pobladores encontraron esas, pues, esas personas desgraciadas que acabaron hechas trizas ahí. Que es que por los ardillos o porque nadie ha sido. Eran comerciantes, gente humilde que venía de ese poblado. Y ahí en Chimpancingo, ahí les dieron cuello. Ese día en la noche, ese 6 de noviembre, pues la gobernadora Evelyn Salgado, como ironía, participaba en un evento del Coque Muñiz. Ahí en el Partenón, el famoso Partenón aquel de los años 70's. Entonces, ese día en la noche, ella festejaba con la canción ahí, que si nos dejan, esa de José Alfredo Jiménez. Y acá por la pestilencia, por la gedentina que desprendían los cuerpos, la gente se dio cuenta que estaban ahí. Y ya fue como dieron con ellos. En realidad, se está jugando una carrera muy cerrada entre este tipo de criminales. O sea, que van al salvajismo, al tiempo de las cavernas, o peor tal vez. Y se están jugando, están jugando a las carreritas con el gobierno de Claudia Chemba y con su alfil principal, con Omar García Harfus. Porque mientras está ya la reforma para darle dientes, para ponerle dientes, para ponerle dentadura a la Secretaría Federal de Seguridad Pública, están pasando estas cosas. Estos horrendos crímenes en el país. Porque en Guerrero no matan de a uno. Ahí le acaban de mochar la cabeza al alcalde y enchen palcingo. Y hace también unos días mataron al jefe de la, al jefe de la policía. A ese grado. Entonces, lo que, lo que, lo que está haciendo Claudia hoy, lo que está haciendo Omar García Harfus, es apurar para que el artículo 21, de la Constitución, se reforme. Y con esa reforma, ya darle autoridad, que no la tiene, la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional, cuyo titular es García Harfus, Omar García Harfus, darle el poder para que puedan investigar. Investigar. Porque así como están las cosas, hoy nada más investiga el Ministerio Público, prácticamente, y el Ministerio Público, pues no investiga nada. Ustedes saben que de 100 criminales, 98 quedan libres. Y los jueces siempre alegaron lo mismo. Quedan libres porque el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes. Entonces, lo que ya quiere Claudia Chenwan y Omar García Harfus es cerrar esa pinza para tener ellos realmente el poder. ¿Cuál poder? El poder investigativo. El poder de meterse, de intervenir, de catear, de entrar, de aportar pruebas, de apresar a los criminales. Pero mientras eso ocurre, que la reforma al 21 constitucional, tal vez lo estarán proponiendo la próxima semana, a partir del lunes, en la... pues en la... en los congresos, en la Cámara de Diputados, en el Senado, pues mientras eso, Guerrero, Guerrero y Sinaloa están... están ardiendo. En realidad, vean ustedes la cara que tiene esta presidenta. En los poquitos días de ser presidenta, vean ustedes la cara, véanla en la maionera, véanla bien, y se van a dar cuenta toda la aflicción que tiene, toda la preocupación, porque hay una... hay una fuerte amenaza, porque hay inconformidad, incluso, pues como ustedes saben, del gobierno de Estados Unidos, por la alta ola de criminalidad que tiene el país. Y hoy, el presidente electo, pues, es Donald Trump. Donald Trump seguramente va a tener... va a tener la mayoría en las cámaras. Y nomás declarando, declarando a los carteles de la droga en México como terroristas, ellos van a tener toda la oportunidad de intervenir. Por eso, por eso, a Claudia y a Omar García Harfuch y a los mismos senadores y diputados, les urge darle poder suficiente a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, es decir, a García Harfuch, para que coordine todos los esfuerzos de manera investigativa, de intervención, todo lo que se requiere, intervenciones telefónicas, aéreas, revisiones, cateos, darle todo, darle todo el poder a García Harfuch para que pueda aplicar la ley, hacer las detenciones, que cualquier policía, cualquier policía de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal, pueda investigar, cualquier policía municipal, pueda investigar. Y entonces, con ese tipo de autoridad, ellos pueden intervenir, porque hasta hoy no pueden intervenir. La Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional no tiene dientes, no puede hacer nada. Y mientras no puede hacer nada, los delincuentes, los delincuentes irracionales, los que no piensan, los que se portan como animales, como bestias, hacen ese tipo de cosas. Tal vez por cobrarles un piso a esa pobre gente que viene a vender jarros, que viene a vender cazuelas, porque a eso iban a Chilpancingo, a vender mercancía, a vender cosas, artesanías que ellos hacen en sus pueblos. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a las comunidades donde hay halcones, donde hay gente que está espiándolos, reporta y vienen esa gente que son unos animales y se los llevan, los secuestran, los descuartizan? Hay madres de familia que perdieron al esposo y a sus dos hijos. O sea, ¿qué país o qué estado o qué municipio como Chilpancingo puede estar en paz? Ante esa situación tan atroz y ante la impotencia del mismo gobierno, del mismo gobierno federal. ¿Por qué no? Porque el estatal ahí en Guerrero, Evelyn Salgado, dos días después y a través de Twitter o a través de X dijo que estaba trabajando y que iba a investigar y que iba a hacer lo que ustedes ya saben que dicen los gobernadores, las gobernadoras. Pero en ese rato, cuando por la pestilencia, por la gedentina que soltaban los cuerpos, la misma gente los descubrió. Ese día ella estaba festejando con Coque Muñiz ahí en el Partenón de Durazo de Arturo Durazo Moreno, tristemente célebre. Entonces, mientras no haya reforma al artículo 21 constitucional, van a seguir los crímenes. Vamos ahorita en promedio de 80 crímenes diarios. O sea, de repente se sueltan las matazones porque los criminales saben que están en total impunidad. Porque el país completo es una impunidad. No es casualidad que el presidente López Obrador haya estado insistiendo en que se cambiara, en que se fueran a elección todos los miembros de la judicatura, todos los del Poder Judicial. Pero no, pero no basta con eso. No basta con que haya elección de jueces. Ni, ni basta tampoco con los buenos deseos de la presidenta Chembran o de la gobernadora. Hay que reformar, hay que seguir reformando las leyes como en este caso para darle el poder central a García Harford o al secretario de seguridad que esté. ¿Para qué? Para que entonces desde allá arriba se pueda coordinar como secretario de seguridad pública con el secretario de seguridad estatal y desde allá arriba con el secretario de seguridad municipal y con todo el sistema de inteligencia nacional que se va a montar a favor o que se está montando ya a favor de 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 la secretaría de seguridad pública a nivel nacional pues se puede hacer ahora sí un trabajo conjunto en los tres niveles de gobierno no que ahorita los estados están sueltos así hemos así hemos estado por por tres sexenios nunca ha habido coordinación ni siquiera la hubo con Peña Nieto cuando 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 Osorio se hizo responsable de toda la de toda la la coordinación de la seguridad pública del país porque las leyes estaban igual entonces una vez teniendo teniendo la capacidad investigativa las secretarías hasta la hasta la municipal que se pretende que sea investigadora la Guardia Nacional que usted los ve nomás paseándose por ahí y que dicen pues ahí pasan los de la Guardia Nacional la Guardia Estatal pero no hace nada hay delito pero no hace nada pues no hace nada porque ellos no tienen facultad andan en la calle nomás para que se tope y si les tiran pues si les sacan pistola bol pues ellos también responden pero hasta ahí no tienen facultades de nada entonces hoy lo que se pretende es que es que el país ya se ya se ya se ordena en los tres niveles del gobierno en la cuestión de la procuración de justicia la investigación en monitoreo en todo lo que tiene que ver con combate a la delincuencia y entonces ya integrándose los expedientes que hizo la Secretaría de Seguridad Pública entonces ya se enviarían a los jueces que los jueces ahora sí son jueces electos por la por la gente o sea por el pueblo por usted por mí y entonces se supone que esos jueces ya no van a ser corruptos pero fíjense ustedes mientras esto ocurra el país se desangra el país está en automático o sea la paz que si si es que la hay es nada más por la confianza que nosotros nos tenemos entre los ciudadanos entre los vecinos como nos tratamos como nos vemos entre las familias pero de ahí para adelante nadie tiene nada de seguridad tiene seguridad el gobernador tiene seguridad los presidentes municipales tal vez la presidenta de la república y algunos funcionarios de alto nivel y hasta los mismos funcionarios de la marina del ejército porque ellos viven viven resguardados por las armas y en los cuarteles pero de ahí para adelante de ahí para adelante no hay manera de que de que los ciudadanos comunes y corrientes tengamos tengamos alguien que nos protege o que nos cuide porque no lo hay así honestamente ni para qué ocultarlo no lo hay y no lo hay porque la porque a ver la ley quien tiene las facultades investigativas son las procuradurías las del estado la del estado y la nacional pero para tantísimos delitos tantísimas broncas por decir aquí en Tamaulipas para no irnos tan lejos la 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 policía ministerial la policía investigadora cuántos son no sabemos ni quiénes son tampoco sabemos ni los comandantes ni dónde los encuentran ni dónde los ves y así están todos los estados y los que sean si son 10 15 20 30 gentes son insuficientes para todo un estado para toda una población para todos los delitos no digamos nada más de crímenes de robos de golpes de no sé de asaltos entonces estamos pasando por esa situación hay hay miles de hay miles de 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 policías no sé en en Tamaulipas debe haber al menos entre guardias nacionales y guardias estatales pues tal vez algunos algunos este 2.500 policías pero no investigan no tienen facultades para investigar es decir un policía ahí me para y me quiere preguntar algo me quiere investigar sobre esto sobre qué pasó yo ciudadano le digo no tengo por qué decirte nada tú no tienes esa facultad tú no eres nadie para preguntarme a mí ni para investigarme tú me puedes hacer algo me puedes sancionar tú policía la policía hoy te puede sancionar te puede hacer algo te puede detener si te encuentra en flagrancia es decir si te encuentra con las manos en la masa haciendo algo haciendo algo malo de ahí para adelante si tú ya lo hiciste y él si tú hiciste un crimen o algo y tú vas caminando y no traes un arma no traes nada no a ti te detienen a ti te paran oye usted fue no yo no fui no me puedes detener porque no tienes orden de aprehensión y a ti no te consta que yo fui eso es lo que está pasando en el país así está el país y el ejemplo pues es guerrero en guerrero matan por montones ahí están los 43 de Ayotzinapa ahí está entonces ahora con esta situación también pues a dónde vamos a ir por eso Omar García Harbus está preocupado y está preocupada la presidenta de la república véanle la cara mañana que la vean mañana que la vean o el lunes que la vean en la mañanera o de rato que que vean las noticias véanle la cara Claudia véanle la cara está demacrada está está demacrada está triste está preocupada muy preocupada y tiene razón de sobra para estarlo pónganse ustedes en el lugar de esa pobre mujer de esa pobre mujer que se comprometió con todo un país con 120 130 millones de mexicanos a sacarlos del pozo donde se encuentran a sacarlos de la bronca en que se encuentran y hay el dinero y los elementos hay todo para hacerlo lo que no hay son las leyes las leyes que se están reformando ahora o sea el individuo no tiene dientes García Carpuch hoy no tiene dientes no puede hacer nada los delincuentes se burlan de él y hay todo hay miles de soldados miles de marinos mil de guardia nacional y especialistas en el ejército en la marina para el combate y para mil cosas para destruir lo que sea pero saben no tienen no tienen autoridad el país de todas maneras así como están las cosas se va a convulsionar lo que ustedes ven lo que ustedes ven hoy en Sinaloa es nada más una muestra de lo que va a ocurrir cuando se venga el combate a los criminales en serio los criminales que no tienen cabeza que no piensan se van a enfrentar hay muchos que no conocen la historia de Don Juan en la guerra no conocieron su trayectoria ahí está el secreto ahí está el secreto analicen la filosofía de Don Juan en la guerra y decía no te pelees con el gobierno Claudia no es López Obrador se los he dicho Omar García Jarfus se los vuelvo a repetir ese hombre lo parieron las armas su abuelo era general muy reconocido su papá hombre de armas y de armas tomar ya está ahí está el muchachito y está muy joven no por algo lo quisieron eliminar no por algo lo quisieron matar ahí está entonces pónganle atención a Sinaloa pónganle atención a Guerrero y pónganle atención a García Jarfus pero más pónganle atención a la presidenta Claudia Chaimán que ya no aguanta ya no aguanta tiene muchas presiones y cuidado con una mujer cuidado cuando una mujer se decide cuidado apenas la vamos a conocer se despide de ustedes Julio Alberto Rubio desde acá de este lado del cielo Matamoros Tamaulipas estamos periodismo que va a fondo periodismo que va a fondo